Seguimos en Turquía y esta vez para hablar de los aliados que forman parte de la ayuda necesaria en medio de estos voraces incendios. Es el caso de Rusia. El gobierno de Vladimir Putin pidió al Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, general del ejército Sergei Shoigu, a que enviaran un avión anfibio B-200 de la aviación naval de la Armada rusa para ayudar a Turquía a extinguir estos terribles incendios. El B-200, que ahora estamos observando en pantalla, es un avión anfibio multipropósito diseñado para extinguir grandes incendios forestales desde el aire. ¿De qué manera? Permítame le cuento detalles. El avión puede transportar 12 toneladas de agua. El llenado de tanques, al pensar uno en la gran cantidad, pensaría que tomaría horas, se lleva a cabo en unos 14 segundos. Esto sí, a una velocidad de 150 a 190 kilómetros por hora, al deslizarse sobre la superficie del agua. En estas imágenes lo que estamos observando es el avión combatiendo los incendios forestales voraces, abrazadores, que están en este momento azotando a Turquía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!